La tengo por allá en la sanidad, ¿no? La tengo por allá. La tengo por allá, ¿no? La tengo por allá en la sanidad. 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 de filmar hoy un poco ¿qué es el toniat? adiense la cochería y va a la cocina si vas por aquí te dirás más recta si el capo no basta si, que bastará le has de dar por de fuera, Miquel aquí va el head solo todo no voy genial voy a irme una buena que no quiero verte que no voy a irme para que me quede que me quede es para que me quede para que me quede que me quede tuve cuáles 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 ¿De acuerdo? Ahí you go. No, 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 no. No, no. Alfero naad. No, no, no. No, 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 no. Para que uno de más, ¿lo? Alfero naad. Alfero naad. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué pasa por el colegio? Así que se puede ver el tráfuro. En el maestro se le ha. En el maestro se le ha. En el maestro se le ha. El maestro se le ha. Se van. ... ... ... ... ... ... Gracias.